La esencia de Dios Recitanos, Espíritu de Dios Crea en mí un nuevo corazón Lleno de alabanzas y de adoración Envuelvelo, Señor, en tu presencia Lleno de alabanzas y de adoración Quiero enamorarme Espíritu Santo, lléname Con tu fuego y tu poder Espíritu Santo, visita Mi alma que te necesita Espíritu Santo, bautízame De la cabeza Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, sopla en mí Tu santa unción quiero sentir Espíritu Santo, lléname Con tu fuego y tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Mi alma que te necesita Espíritu Santo, bautízame De la cabeza Amorarme Tu santa unción quiero sentir Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! Yo bendiga grandemente a todas las personas que participan de esta presión.